Honda Accord al límite. Hoy en este día lluvioso vamos a probar aquí en la pista el nuevo Honda Accord 2021. Comencemos. El nuevo Honda Accord ofrece un rediseño frontal en el cual la parrilla es más ancha, en un color cromo-obscuro. Así como también la zona de los faros de niebla es más chica. Se mejoró también la iluminación de las luces principales LED para que tuviera un mejor alcance. Se rediseñaron también los rines con el color aluminio en combinación con el negro que lo hace ver un poquito más deportivo. Así como también se agregaron algunos tonos en negro como los faros de niebla, los espejos retrovisores, la antena y el alerón trasero. Lo que le da un toque deportivo pero con cierta elegancia. Y en lo que respecta a la motorización es el mismo que el anterior. Ya sea el 1.5 litros con 188 caballos de potencia y caja CVT o este que es el motor de 2 litros con 247 caballos de potencia. Tiene algunos cambios y ajustes para obtener una respuesta un poco más lineal con respecto a su versión anterior. En la ciudad con su modo de manejo Icon se siente un coche bien. Su consumo es aproximadamente de 9 kilómetros por litro. Para su peso del automóvil y su potencia es realmente muy bueno. Recordemos que este vehículo pesa 1,544 kilogramos. Es un coche no muy ligero pero este motor le queda muy bien. Se siente un automóvil rápido y muy ágil. Y vamos ahora aquí en mi oficina a la vuelta rápida Babi Michelin. Acompáñenme amigos. Vamos a ver cómo le va a este auto. Es una pista que está en este momento mojada. Está lloviendo. Vamos a ver el comportamiento de este Acro. Es un video. Y tomará su canción. La Corte de la Corte Considero que no busca ser un automóvil deportivo No busca ser un automóvil reactivo Ni siquiera divertido Busca un manejo señorial Desde mi punto de vista Una conducción cómoda Obviamente tiene muy buena potencia Excelente desempeño Buena estabilidad Pero lo que busca este auto es que vayas cómodo Algo similar a lo que BMW busca con su serie 7 Un manejo señorial En lo que respecta a su caja de cambios Tiene una caja de 10 velocidades Que le otorga mayor eficiencia de combustible Pero algo que me gustaría destacar es lo siguiente Su suavidad de marcha Quizás estemos acostumbrados a que en otros vehículos se sienta un poco esa desaceleración y aceleración En cada cambio de marcha En esta caja, en este automóvil es casi imperceptible Inclusive cuando tú haces los cambios a través de sus paletas Si es perceptible pero muy muy ligero No como en otros automóviles, otras cajas que son un poco más bruscas Cuenta con diversos sistemas de seguridad que lo hacen un automóvil muy seguro y muy tecnológico Cuenta con 8 bolsas de aire y una amplia gama de sistemas de seguridad activa y pasiva Tiene mejoras en su radar frontal así como en sus cámaras Tiene la función de seguimiento a baja velocidad Con la cual acelera y desacelera de manera autónoma En las luces tiene un sistema que regula el alta y la baja de la luz de manera autónoma Y en general está muy bien equipado para alguien que busca un automóvil de un corte señorial La dirección y lo quiero repetir es de la puesta a punto que pone Honda Que a mí me gustan y lo quiero repetir esto porque es algo muy importante para el manejo Es rígida con un buen recorrido En este caso Accord se siente un poco más rígido de lo habitual Está a nivel de vehículos alemanes premium este automóvil en su dirección Y es una geosensible con asistencia eléctrica En lo que respecta a interiores la parte delantera se percibe un vehículo de buena calidad Asientos con ajuste eléctrico, pantalla de 10 pulgadas Cuenta también con dos puertos de carga USB, cargador inalámbrico También cuenta con un tomacorriente de 12 voltios Y aquí abajo la palanca más bien dicho los botones de la caja de cambios Y más abajo tenemos los botones del modo de conducción En el modo Icon y el modo Sport En el modo Icon si se percibe un automóvil lento Pero en el modo Sport despliega todo tu potencial este auto El clúster de instrumentos es mitad digital y mitad análogo Tiene una pantalla de 7 pulgadas En donde te muestra información con respecto al combustible Tacómetro, velocidad, navegación, etc Su volante es multifunción Es un volante muy bien hecho con buen grosor Buenos acabados Sus costuras muy bien Cuenta con lane watch Cuando tú pones tu direccional derecha Te aparece una imagen de gran angular Que es tomada desde una cámara que está en el retrovisor derecho Se ve más ángulo de lo que yo veo en el espejo Eso te permite los puntos ciegos por si hay una motocicleta O un peatón o algún objeto al dar vuelta Si bien es rígida su suspensión No llega a ser incómoda en ciudad Tiene un balance entre lo deportivo Con cierta rigidez Pero sin caer en lo incómodo Y esto a pesar del perfil de la llanta Que es un perfil 40 Es un perfil bajo No se percibe incómodo en ciudad En la parte trasera es bastante amplio Tanto a lo largo, a lo alto y a lo ancho Y esto a pesar de que tú pongas el asiento hasta atrás Queda un gran espacio El túnel de escape es prominente Pero igual para el pasajero que va en medio Queda bastante espacio Cuenta con salidas de aire acondicionado Dos puertos de carga USB Revisteros ¿Con qué me quedo de este auto? Mantiene su esencia Su presencia Y la elegancia característica de Accord Un coche moderno Con apariencia robusta Pero sobre todo un coche confiable Seguro Y duradero Detalles a considerar O que yo le mejoraría La apertura de manera presencial En las puertas traseras No es posible Y si bien no es algo sustancial O que afecte al desempeño del automóvil Pues está bien que sí lo incorporara Otro detalle Que al igual pasa en otros vehículos Y no es tan incómodo Pero sí hay que mencionarlo Las cabeceras en este Te empujan ligeramente Hacia adelante Y eso te obliga a hacer el respaldo Un poco más hacia atrás Si se recorrieran unos milímetros Estaría perfecto Y como ven son detalles mínimos En su conducción realmente No le mejoraría absolutamente nada Es un coche muy bien balanceado Que para lo que está diseñado Está excelente Quien adquiera este auto Y sea primerizo en la marca Honda Creo que estará satisfecho Y será uno de muchos clientes Que son fieles a la marca Honda Y como siempre Y como siempre Gracias a Grupo Tres Marías Nos encontramos en Álamos Un fraccionamiento En la mejor ubicación Y con la mejor Plusvalía de Morelia Cuenta con un total De 137 terrenos Frente al Club de Golf Tres Marías Al lado de Barmon School Y Key Notion Ciudad Tres Marías Porque vale la pena vivir bien Y con esto Llegamos al final De este video amigos Ojalá que les haya gustado Nos vemos en el siguiente Mi nombre es Alejandro Torres Y si te gusta el canal Suscríbete Gracias Chau